hola amiguitos y amiguitas muy buenos días el día de hoy vamos a iniciar a entonar una canción que le vamos a dedicar a nuestro papito en su día listo mis príncipes nos vamos a organizar y vamos a realizar lo mejor posible esta canción porque es lo más hermoso que le vamos a dedicar a nuestro papá vamos a iniciar papi te quiero mucho papi 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 tú eres el mejor papi 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 tú eres el mejor cuando tú me abrazas cuando me levantas y me das besitos antes de dormir cuando me corriges cuando me ayudas cuando tengo dudas siempre estás ahí papi 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 tú eres el mejor papi 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 tú eres el mejor excelente trabajo mis príncipes ustedes se van a aprender la primer canción que le vamos a dedicar a nuestro papá que tengan un excelente día chao amiguitos papi ¡gobo! Gracias.